Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Aleluya. Invitatorio. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Los redimidos deben entonar un canto de victoria. San Atanasio. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba, el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra. Con claridad de Pascua, se levanta la tierra, como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde, como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Amén. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Aleluya. Salmo 85 Oración de un pobre ante las dificultades Bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras luchas. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy amando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida. Sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Aleluya. Contemplarán nuestros ojos al Rey en su esplendor. Aleluya. La promesa vale para nosotros y para vuestros hijos, y para todos los que llamen Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Hechos 2.39 Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor agarra a los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión, el que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplarán nuestros ojos al Rey en su esplendor. Aleluya. Todos verán la salvación de Dios. Aleluya. Salmo 99 El Señor, Juez vencedor Este Salmo canta la primera venida del Señor, y la conversión de los paganos, San Atanasio. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, Gritad, Vitoread, Tocad, Tañez la cítara para el Señor, Suenen los instrumentos, Con clarines y al son de trompetas, Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, La tierra y cuantos la habitan, Aplaudan los ríos, Aclamen los montes, Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, Y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Todos verán la salvación de Dios. Aleluya. Lectura breve Romanos 6, 8 al 10 Si hemos muerto con Cristo, Creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, Una vez resucitado de entre los muertos, Ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, Porque su morir, Fue un morir al pecado, De una vez para siempre. Y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, Consideraos muertos al pecado, Y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro, Aleluya, Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, Aleluya, Aleluya. El que por nosotros colgó del madero, Aleluya, Aleluya. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro, Aleluya, Aleluya. Cántico evangélico Todo el que ve al Hijo, Y cree en Él, Tiene vida eterna, Y yo lo resucitaré en el último día, Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian, Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, Para concedernos que, Libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia, En su presencia todos nuestros días, Y a ti, Niño, Te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor, A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el Sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tinieblas, Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos, Por el camino de la paz, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Todo el que ve al Hijo, Y cree en Él, Tiene vida eterna, Y yo lo resucitaré en el último día, Aleluya. Preces Oremos a Cristo, Que fue entregado por nuestros pecados, Y resucitado para nuestra justificación, Y aclamémosle diciendo, Por tu victoria, Sálvanos Señor. Salvador nuestro, Señor Jesús, Que con tu victoria sobre la muerte, Nos has alegrado, Y con tu resurrección, Nos has exaltado, Y nos has enriquecido, Ilumina hoy nuestras mentes, Y santifica nuestra jornada, Con la gracia de tu Espíritu Santo. Por tu victoria, Sálvanos Señor. Tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles, Y en la tierra, Eres adorado por los hombres, Recibe la adoración, Que en espíritu y verdad, Te tributamos, En esta fiesta de tu resurrección. Por tu victoria, Sálvanos Señor. Sálvanos Señor Jesús, Muestra tu amor y tu misericordia, Al pueblo que confía en tu resurrección, Y compadecido de nosotros, Defiéndenos hoy de todo mal. Por tu victoria, Sálvanos Señor, Sálvanos Señor. Rey de la gloria y vida nuestra, Haz que cuando aparezcas, Podamos aparecer también nosotros justamente contigo en la gloria. Por tu victoria, Sálvanos Señor. Por tu victoria, Sálvanos Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor, Y pidiendo al Padre que nos libres de todo mal. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Oración Ven Señor en ayuda de tu familia, Y a cuantos hemos recibido el don de la fe, Concédenos tener parte en la herencia eterna de tu Hijo resucitado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, Que viví reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, Nos guarda de todo mal, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.